Ezequiel 6 Vino a mi palabra de Yahweh Diciendo Hijo de hombre Como siempre, verdad es que siempre Cosa que no vemos con nosotros profetas Viene palabra de Yahweh ¿Cuál es la palabra de Yahweh? Yajushuba según Apocalipsis 19.13 Viene la palabra de Yahweh a Ezequiel ¿Y qué es lo que le dice? Hijo de hombre Hijo de hombre es la segunda venida Entonces Ezequiel representa al último La palabra de Yahweh al primero Que viene al último a decirle qué hacer En el fin de los tiempos Por eso Yajushuba dijo la venida del hijo del hombre Será como los días de Lot, como los días de Noé Cuando venga el hijo del hombre Hallará fe en el mundo, etc. Entonces Vino a mi palabra de Yahweh diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel Y profetiza contra ellos Esto en parte responde Lo mismo que estaba diciendo ahora La pregunta que me hicieron de si iba a interceder por el pueblo Vean que Yahweh aquí no le está diciendo a Ezequiel Óreme por el pueblo Aún no lo ha hecho al menos Óreme por el pueblo Pídame por el pueblo No, le está diciendo Vuelvas en contra del pueblo Dígale al pueblo lo que le toca Represente mi enojo ante el pueblo Si me explico Eso es lo que va a hacer el último Es intercesor Pero para traer el enojo al pueblo Intercede en contra No a favor Entonces Dice Hijo de hombre Pon tu rostro hacia los montes de Israel Y profetiza contra ellos Dirás Montes de Israel Oíd palabra de Yahweh el soberano Así ha dicho Yahweh el soberano A los montes y a los collados A los arroyos y a los valles Una vez más Número 4 Montes y collados Arroyos y valles Como siempre digo Las cuatro letras del nombre Los cuatro ángulos de la tierra Los cuatro niveles de interpretación Los cuatro niveles de creación Las cuatro criaturas alrededor del trono Las cuatro estaciones del año El número 4 es clave Tiene que ver con la materia Porque el espacio Como decía Cuatro ángulos Y Bueno hay más cosas que se pueden decir Pero en sí El cuatro tiene que ver con El mundo Bajo El mundo material Así ha dicho Yahweh el soberano A los montes Como los reinos Y los collados Otros tipos de gobiernos A los arroyos Y a los valles He aquí que yo Yo mismo Haré venir sobre vosotros Espada Y destruiré Vuestros lugares altos Una vez más Vean que Yahweh le dice Al profeta Vaya y haga esto Y el profeta Tiene que ir y hablar Y decir yo Yo mismo Es Yahweh a través de él Pero al decir yo mismo Parece que es él mismo Y es lo mismo Que sucede con el último Y como dice Yahweh Yo soy el primero Y yo mismo Seré con los últimos ¿Por qué tiene que decirlo así Yo mismo? Porque no le van a creer Porque no se lo van a imaginar Porque no le esperan Entonces después De que todo se cumple Lo hayan matado Y resucitado Y estamos en el milenio Va a decir Ve que aquí decía Y ahí ya va a entender Todo el mundo Tristemente ahorita no Obviamente Exceptuando Bendito Yahweh A los que les revela En este tiempo Entonces dice A los montes Y a los collados A los arroyos Y a los valles He aquí que yo Yo mismo Haré venir sobre vosotros Espada Y destruiré Vuestros lugares altos Haré venir sobre vosotros Espada Que es la guerra Del Segundo sello La tercera guerra mundial Pero espada Espiritual Es la que sale De la boca Del último Del vencedor Según Apocalipsis Vemos que Mashiach le dice A las congregaciones Arrepiéntanse No sea Que venga A ustedes Y pelee Contra ellos Con la espada De mi boca Entonces Yahweh Está prometiendo Que él vendría otra vez Iría a las iglesias Y pelearía Con espada Pero de su boca Con palabra Entonces una es la espada Literal Bueno no va a ser Espada literal Pero si va a ser Fuego Y muerte Y guerra Literal Guerra literal Del segundo sello Y otra es la guerra espiritual Del primer sello El último viene Y suelta de su boca Espada espiritual Y a través de esa espada espiritual Que suelta Se suelta la profecía Por ejemplo Del segundo sello Que trae Una espada muy grande Para matar a las personas Con una guerra Al quitar la paz del mundo Entonces Dice Yo mismo haré venir Sobre vosotros espada Y destruiré Vuestros lugares altos Los lugares altos A los que se refiere Verá Un lugar alto Es un altar Destruiré Vuestros altares O sea Vuestras iglesias Vuestras sinagogas Vuestros ídolos Vuestros templos Él está Y vean Voy a Apocalipsis Porque vean como se conecta Esto es perfecto Apocalipsis 2 Dice el verso 16 Por tanto Arrepiéntete Le está hablando La iglesia Pues si no Vendré pronto Segunda venida Hasta ti En la tierra Y pelearé No se lo esperan peleando Porque se lo esperan Pelearé Contra ellos Con la espada De mi boca Con predica Voy a hablarles Pero va a ser peleando Lo van a ver en contra Lo van a ver mal Porque va a pelear Van a decir Que peleón Entonces dice Pelearé contra ellos Con la espada De mi boca El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias A las iglesias ¿Cuáles iglesias? Las del mundo Donde están los altares Entonces dice Soltaré espada Y destruiré Vuestros altares Soltaré palabra Y destruiré Vuestra doctrina Soltaré palabra Y me traeré abajo Lo que se creen La fe Que tienen Las doctrinas de demonios Los ídolos ¿Si me explico? Porque una cosa Es traerse abajo Un altar Traerse el ídolo abajo Pero que hace uno Si la persona Sigue adorando ese ídolo Y compra otro Mejor predicarle A la persona Y que se le venga Al altar en el corazón Como para que diga Uy me destruyó Todo lo que creía Pero que bueno Ya no voy a volver A caer en eso ¿Si me explico? Mejor que la persona Sepa Porque está mal Lo que está haciendo A destruirle Lo que está haciendo Y hacerle pensar Que uno Verdad Simplemente quiso Destruir Su fe En el todopoderoso Lo que ella piensa Que es poderoso Entonces El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a las iglesias Aquí ya Ya voy a acabar de decir Vuestros Perdón Es aquí que yo Yo mismo Haré venir sobre vosotros Espada En lo que respecta Al último Espada De doble filo Que sale de su boca Y en lo que respecta El castigo físico El segundo sello La espada Que le da Al que lleva El jinete Del caballo rojo Y destruiré Vuestros lugares altos Van a destruir Iglesias Porque van a ser Una sola Van a ser Una sola religión Entonces se van a Deshacer De diferentes Porque Satanás Todo lo copia Pero en lo espiritual El último Con su prédica Va a destruir La falsedad Que muchos tienen Como verdad En sus corazones Cuatro Vuestros altares Serán asolados Curiosamente El que va a aparecer Como haciéndose pasar Por el Mesías Va a ser llamado La abominación desoladora Es llamado en la escritura Abominación desoladora Entonces va a asolar El mundo Desolar Aquellos que no lo adoren Que no lo vean Como el Mesías Vuestros altares Serán asolados Vuestras imágenes Del sol Serán quebradas Vean eso Las imágenes Del sol Y no se refiere Únicamente Por ejemplo A la hostia Que es una imagen Del sol Porque es un círculo Amarillo No se refiere Solo a círculos Amarillos Que también son Imágenes del sol Obviamente Como el círculo Amarillo Que le hacen A las personas En el catolicismo A los santos Y a todos ellos Círculo amarillo Aquí Y eso es Que vienen Del sol Que son del dios sol Entonces La iglesia católica Que es donde más Hacen eso Claramente adora El dios sol Y aquí Les está diciendo Voy a destruir Las imágenes Del sol Ahora Si en el catolicismo Al que adoran Es al dios sol Y eso es obvio Por muchas razones Pero después Todo lo hacen O lo encapsulan En la imagen De un hombre Blanco Pelo largo En una cruz Entonces En realidad Es una imagen Del sol Es una imagen Del dios sol Simplemente En una posición Para hacer alusión A tamuz Por ejemplo La T De tamuz Como dios sol Entonces Mucha gente Cuando lee esto Piensa en Uy La gente antes Que adoraba Un círculo amarillo Y lo más seguro Es decir Sol Y salían Y vean el sol Y vean a dios Entonces la gente Se lo imagina así Y dice Uy que tontos Pero se persignan Van en la romería Y andan con una cruz Del sol Toman el sol Y se hacen uno Con el sol Pero que tontos Los antepasados Que tontos Los de antes Que adoraban el sol Y lo están haciendo Idéntico ahora Solo que le llaman Un poco diferente Que curioso Que en inglés Sol Sea son Que suena tan similar A son Que es hijo Ahora No necesariamente Es negativo Porque sabemos Que Yahushua Es la luz del mundo Pero también Puede ser negativo Porque el sol De este mundo Que cae todas las tardes Representa a Lucifer Entonces Dice Vuestros altares Serán asolados Vuestras imágenes Del sol Serán quebradas Haré que vuestros Muertos Caigan delante De vuestros ídolos Haré que vuestros Muertos Caigan delante De vuestros ídolos Como adoran ídolos Son como los ídolos Uno es Como aquello Que ve En lo espiritual Lo que uno ve Es aquello En lo que uno se convierte Si uno ve Hacia Yahweh Se hace como Yahweh Si uno ve Hacia la falsedad Se hace falso Por ende Al adorar a los ídolos Se hacen como los ídolos Pueden andar respirando Pero en realidad Están muertos En espíritu Por eso morirán Delante de sus ídolos Morirán delante De aquellos Que piensan Que los van a salvar Van a morir De la manera Más Irónica En el sentido Que se van a terminar De dar cuenta Finalmente Y por ende Caerán en vergüenza Aquellos que no lo hayan Aceptado a Yahweh Verá obviamente Porque los muchos Van a tener que caer Pero por haber Aceptado a Yahweh Tarde Entonces Vuestros altares Serán asolados Vuestras imágenes Del sol Quebradas Haré que vuestros Muertos Caigan delante De vuestros ídolos Pondré Los cuerpos Muertos De los hijos De Israel Delante De sus ídolos Y vuestros Huesos Esparciré Alrededor De vuestros Altares Vuestros huesos Esparciré Alrededor De vuestros Altares Eso es como Una muestra De castigo Que no los Entierra Sino que Esparce Los huesos Alrededor De los Altares Porque son Como esos Altares Que ya Fueron Destruidos Entonces Pondré Los cuerpos Muertos De los hijos De Israel Delante De sus Ídolos Que también Eventualmente Imagínese Para lo que Va a ser Estas personas Estar en el Juicio Final Y ver Al que ellos Adoraban Porque ya van A entender No necesariamente Que se vea Idéntico Pero digamos Los que adoran A Ganesh Los que adoran A Krishna Ver a Ganesh A Krishna Todos esos Yéndose Para el Fuego Condenados Y ellos Híjole Y ese era el que Me iba a defender A mí En el Juicio Entonces Pondré Los cuerpos Muertos De ellos Delante De sus Ídolos Y se van A dar Cuenta Que van A permanecer Muertos Por esos Ídolos Entonces Dice Esparciré Alrededor De vuestros Altares Donde Quiera Que Habitéis Serán Arruinadas Las ciudades Y los Lugares Altos Serán Asolados Para que Queden Asolados Y desiertos Vuestros Altares Entonces Como hemos estado Por el Mundo Entero La escritura Dice Que así Como nos Multiplicamos Así Tristemente El pueblo Multiplicó Los altares Para los Ídolos Estamos En el Mundo Entero Y el Mundo Entero Está lleno De ídolos El Mundo Entero Está lleno De esos De todo Tipo De altares Todo Tipo De altares Porque No solo Eso Es un Altar Hay Montones De Cualquier Cosa Que Una Persona Eleve Al lugar De Yahweh Eso Es un Altar Entonces Donde Quiera Que Habitéis Serán Arruinadas Las Ciudades Y Los Lugares Altos Serán Asolados Para Que Queden Asolados Y Desiertos Vuestros Altares Vuestros Ídolos Serán Quebrados Y Aniquilados Vuestras Imágenes Del Sol Serán Destruidas Y Vuestras Obras Serán Desechas Los Muertos Vean También Vuestras Obras Serán Desechas Todas Las Obras Que Hicieron Fueron Para El Fuego Todas Las Cosas Que Hicieron Que Pensaron Que Eran Para El Todopoderoso Todos Los Supuestos Mandamientos Que Cumplieron Para Nada Fue Imagínense Que Feo Matarse Toda Una Vida Y Más Como Son En Las Doctrinas Falsas Porque Las Doctrinas Falsas De Verás Se Matan En El Sentido De Que Hacen Cosas Feas Negativas Bendito Yahuah Que A Nos Quiere Gozosos Y Los Mandamientos Nos Llenan De Más Gozo Cuando Los Cumplimos Y Hacemos Las Cosas Bien Y demás Entonces Dice Vuestras Obras Serán Desechas Todo Lo Que Ellos Han Hecho Que Según Ellos Son Mandamientos De Nada Va A Ser Desecho Como Esos Mandamientos No Valen Nada Y Por Eso Se Enojan Con Uno Cuando Uno Dice Que No Hay Que Hacer Algo Como Eso Si Me Explico Entonces Vuestras Obras Serán Desechas Lo Que Hayan Hecho Va Ser Desecho Cualquier Cosa Que Ellos Hacen Que Piensan Que Es Edificante Ya Voy A Decir No Tengo Que Destruirlo Es Lo Contrario Vuestras Obras Los Muertos Caerán En Medio De Vosotros Y Sabréis Que Yo Soy Yahweh Hineini Heme Aquí Ani Heme Aquí A mi Yo M Hare Venir Sobre Vosotros Entonces Heme Aquí Yo Hare Venir Sobre Vosotros La Espada Entonces Como Que Dice Yo Dos Veces Una Vez Que Está Incluido En Hineini Heme Aquí Y En El Ani Y Por Eso Aquí Ponen He Aquí Que Yo Yo Mismo Por Otro Lado Estamos Ahora En El Verso 7 El Final Dice Y Caerán Los Cadáveres En Medio Tuyo Y Conocerán Ustedes Que Yo Soy Yahweh Pero Dejaré Un Resto De Modo Que Tengáis Entre Las Naciones Algunos Que Escapen De La Espada Entre Las Naciones No Dice En Israel Entonces Porque Están Diciendo Que Israel Ya Volvió A La Tierra Y Que Todo Va A Pasar Ahora Que Todo Israel Está En La Tierra Según ellos Bueno No todo Está Pero mucha Gente Lo Ve Casi Que Así Entonces Dejaré Un Resto De Modo Que Tengáis Entre Las Naciones Algunos Que Escapen De La Espada O Sea Los Pocos Los 144 Que Van Estar Entre Las Naciones En El Fin De Los Tiempos Y Que Cuando Venga La Espada Y Abuelos Va A Salvar Porque Van A Huir De La Espada Como Vemos En Mateo 24 Por Por ejemplo Que Abueles Dice Cuando Vean La Abominación Desoladora En El lugar Donde No Debe Estar Huyan A Los Montes Y Abuelos Salva De Osea En La Tierra Donde Se En En El País Donde Estén De Todos Los Países Del Mundo Ahí Va Suceder Osea No En Israel Necesariamente Y Digo Eso Porque Mucha Gente Piensa Que El Pueblo Israelita Está En Israel Y Que Los Dos Testigos Van A Israel Pero Si Yahweh Está Diciendo Que El Pueblo Va Estar Esparcido Que Los Pocos Van Estar Por Todas Las Naciones Que Van A Ir A Ser Los Testigos De Israel Si Tienen Que Hablar A Los Que Están Entre Las Naciones Obviamente Van A Morir Pero Además De Eso No Es Necesario Que Vayan Israel Como Yahushua Estuvo En Israel Durante Todo Su Ministerio Ese Es El Punto Porque Desde Donde Sale El Sol Como El Oriente Israel En El Oriente Hasta Donde Se Pone O Sea Occidente América Será Conocido Su Nombre Será Conocido Yahweh Por Eso Primero Y Último Entonces Pero Dejaré Un Resto De Modo Que Tengáis Entre Las Naciones Algunos Que Escapen De La Espada Cuando Se Hay Esparcidos Por Las Tierras Obviamente Eso En El Tiempo Cerca De Ezequiel Se Cumplió Que Algunos Escaparon Cuando Fuimos Esparcidos Por Todas Las Tierras Si No Hiéramos Escapado No Estaríamos Aquí Si Nuestros Antepasados No Hieran Escapado No Estaríamos Nosotros Aquí Contando La Historia Cuando Se Hice Esparcidos Por Las Tierras Verso 9 Los Que De Vosotros Escapen Se Acordarán De Mí Entre Las Naciones Oigan Eso Se Acordarán Porque Se Van A Tener Que Acordar Porque Se Como Pueblo Olvidamos La Verdad Porque Se Nos Viene Enseñando Mentira Por Tanto Tiempo Ahora Yahweh Se Nos Tuvo Que Revelar Y Decirnos Yo Soy Su Poderoso Se Le había Olvidado A usted Quien Es Su Poderoso Usted Estaba Adorando A Dios Estaba Adorando A Jesús Estaba Adorando El que Le Dicen Pero Nos Acordamos Bendito Yahweh Porque Él Nos Recuerda Curiosamente Sahar Es Hombre Bueno Masculino Y Son las mismas letras De memoria Por ende Se puede ver Como que Yahweh Trae a memoria A su pueblo A la iglesia A la mujer A través de Mashiach El hombre El Macho En el sentido De lo que Esa palabra No el macho Lo que esa palabra Significa Dice Los que Vosotros Escapen Se acordarán De mi Entre las Naciones Bendito Yahweh Como estaba Diciendo Fueron Los que Se escaparon De donde Venimos Nosotros Y ahora Estamos Nosotros Entre las Naciones Y que Sucedió Yahweh Nos recordó Quien es Nuestro Poderoso Los que De vosotros Escapen Se acordarán De mi Entre las Naciones En las Cuales Serán Cautivos Porque Yo Que Que Quebranté Porque Yo Me Quebranté Perdón Los que De vosotros Escapen Se acordarán De mi Entre las Naciones En las Cuales Serán Cautivos Porque Yo Me Quebranté A causa De su Corazón Fornicario Que Se Apartó De mi El Pueblo La Iglesia Como una Mujer Que Se Aparta Para ir A Fornicar Con Otro Nuestro Nuestro Diabue Se Enoja Es Quebrantado Su Corazón Entonces La Echa De la Casa Y Se Va Por Todas Las Naciones Hasta El Punto Que Por El Pecado Por La Borrachera Con El Vino De la Fornicación De la Gran Ramera Se Le Olvida Quien Es Su Esposo Y Tiene Que Recordárselo Después Dice Porque Yo Me Quebranté A Causa De Su Corazón Fornicario Que Se Apartó De Mi Y A Causa De Sus Ojos Que Fornicaron Tras Sus Ídolos Se Van Tras Lo Que Ven Por Eso Necesitan Un Ídolo Una Cruz Esto Y Lo Otro Ver Para Creer Se Van Por Los Ojos Por Las Apariencias Lo Al Último Lo Mate Y A Causa De Sus Ojos Que Fornicaron Tras Sus Ídolos Se Avergonzarán De Sí Mismos También Los Ojos Son Lámpara Del Cuerpo El Pastor Debe Ser Lámpara De La Congregación Por En De Sus Ojos Como Los Pastores Los Líderes Que Debían Darles Luz Para Guiarlos Por Donde Debían Ir Más Bien Fueron Los Que Los Desviaron Hacia La Mentira Les Dijeron Este Es El Camino Cuando Era Otro A Causa De Sus Ojos Que Fornicaron Tras Sus Ídolos Se Avergonzarán De Sí Mismos A Causa De Los Males Que Hicieron En Todas Sus Abominaciones Se Avergonzarán De Sí Mismos La Vergüenza Lleva Al Arrepentimiento Bendito Yahweh En El Sentido Cuando Nos Damos Cuenta De Lo Que Hacíamos Y Por Eso Nos Avergonzamos Sin Embargo También Los Que No Se Arrepienten Van A Terminar En Vergüenza Perpetua Por No Arrepentirse Por Ser Sin Vergüenzas Los Sin Vergüenzas Van A Quedar Con Vergüenza Eterna Los Que Les Da Vergüenza Fallar Y Abue Les No En Vano Dije Que Les Había De Hacer Este Mal No En Vano No Es Como Que Yahweh Dice Les Voy A Dejar Caer Un Mal Porque Me Da La Gana Les Voy Dejar Caer Un Mal Porque Me Siento De Malas No Les Voy a Un Mal Pero Como Está Escrito Todas Las Cosas Son Para Bien De Aquellos Que aman Ayahue Entonces el mal Cae Se Deshace De Los Que Tienen Que Ser Desechos Y Los Que Son De Yahweh Más Bien Son Benditos A Través De Lo Que Se Envio Porque Todas Las Cosas Son Para Bien De Aquellos Que Aman A Yahweh Así Ha Dicho Yahweh El Soberano Perdón Y Sabrán Que Yo Soy Yahweh No En vano Dije Que Les Había De Hacer Este Mal Hecho De Que Tiene Un Propósito No Es Como Que Su Propósito Es Solo Destruir Hacer Un Ayayay No Su Propósito Es Bendición Por Ender No Va A Ser En Vano Lo Que Viene Entonces Ahora Si El Verso 11 Así Ha Dicho Yahweh El Soberano Da Palmadas Con Tus Manos Y Golpea Con Tu Pie Entonces Vean Que Particular Porque Se Acuerda El Pasado Era 2020 Caf Caf Así Dice Yahweh El Soberano Así Dice El Soberano Golpea Tus Palmas Golpea Con Tus Palmas Que Sería Como Así O Golpear Algo Con Las Palmas Pero El Punto Es Que Es Caf Que Es La Letra Que Tiene Valor Numérico 20 Entonces Sería Como 2020 Trayendo Golpes Que Curioso Y Fue Fue Una Señal De Que Ya Viene Todo Y Golpea Con Tu Pie Entonces Continúo Golpea Con Tu Pie Y Di Hay Por Todas Las Grandes Abominaciones De La Casa De Israel Porque Con Espada Con Hambre Y Con Peste Caerán Lo Que Vimos En Los Sellos Vean Que Dice Yahweh Le Habla Al Hijo Del Hombre Y Le Dice Hable Haga Esto Y Lo Otro Aquí Le Dice Así ha dicho Yahweh El Soberano Esto es Bueno Si que le está Diciendo a Ezequiel Da palmadas Con tus manos Y golpea Con tu pie Que es como Haría un papá A un chiquito Cuando está Haciendo algo Que no debe Hacer ¿Qué está Haciendo? Cuando se da cuenta Que lo están Viendo Y el chiquito Todo asustado Entonces Eso es como Yahweh A través de Ezequiel Diciéndole al pueblo ¿Qué están Haciendo? Despierten Que eso es lo que Viene a ser el último Como el jinete Del caballo blanco El primer sello ¿Verdad? Espada que sale De su boca Curiosamente Es la mano De Yahweh Por ende Es donde está La palma Es el rey Trono Y rey Bueno El reino En hebreo Trono Es Kise Y Estima De rey Es Kabot Y Corona De rey Es Keter Todas empiezan Con kaf Por eso La kaf Tiene que ver Con el reinado Con el reino Que viene A establecer El último Que ya Dejó disponible Yahushua El primero Entonces Lo de kaf Se conecta Con el último Porque el último Es la mano Por el tiempo En el que Se daría Y por Castigo Y porque viene A cosechar Pero el hecho De que Hace las manos Así Golpea con el pie Como mostrando Que Yahweh Está enojado Vean lo que viene Después D Hay por todas Las grandes abominaciones De la casa De Israel Porque con espada Con hambre Y con peste Caerán Pero antes De ese Espada Hambre Y peste Está Ezequiel Diciéndole Entonces Ezequiel Es el primer sello Representa El primer sello Después del primer sello Viene el segundo Que es El jinete Del caballo rojo Que trae una espada Muy grande Después viene El jinete Del caballo negro Que trae la muerte Por hambre Y después viene El jinete Del caballo Por hambre Y después viene El jinete Del caballo Cuarto Que es La muerte Misma Lo sigue El Seol Y va a traer Pestilencia Y demás Entonces Vean como aquí Muestra los tres Últimos Sellos De los primeros Cuatro De los primeros Cuatro Menciona los últimos Tres ¿Dónde está el primero? Si para los cristianos El primero es el anticristo ¿Dónde está aquí Hablando del anticristo? En ningún lado Es Ezequiel Al que le habla Es Ezequiel El que habla Por ende Ezequiel Representa el primer sello ¿Está claro eso? Entonces Hay por todas las grandes abominaciones De la casa de Israel Porque con espada Con hambre Y con peste Caerán El que esté lejos Morirá de peste El que esté cerca Caerá espada Y el que quede Y sea asediado Morirá de hambre El que esté lejos Morirá de peste El que esté cerca Caerá espada Y el que quede Y sea asediado Morirá de hambre ¿Verdad? Entonces Si asediaban la ciudad Era para que la gente No pudiese salir a comprar comida Entonces después de un rato Se morían de hambre Pero los que salían A pelear Morían de espada Y los que estaban lejos Morían por la peste Que producía el hambre Y la muerte Cuando se extendía por la tierra Como va a suceder en los sellos Así Consumaré en ellos Mi enojo Vean como lo divide en tercios Por el tercio de los ángeles Que cayó con Lucifer Y que engaña al mundo A los que dicen ser creyentes En Mashiach Principalmente Entonces Dice Así consumaré en ellos Mi enojo Sabréis que yo soy Cuando sus muertos Estén en medio De sus ídolos Cuando sus muertos Estén en medio De sus ídolos Es curioso que aún Después de los sellos La gente va a seguir Adorando los ídolos No se va a arrepentir De sus ídolos También es curioso Que aquí está diciendo Consumaré en ellos Mi enojo Y está hablando De los sellos Entonces en los sellos Se consuma un enojo Hacia algunos Recuerden que Como explico en el libro Durante la primera mitad Es juicio en contra De los que dicen ser creyentes Espirituales La segunda mitad Es en contra De los que no son creyentes Paganos Gentiles Naciones Entonces El enojo se consuma En la primera mitad Porque es en contra De los que son suyos Es en contra De los que son pueblo Por eso los muchos Mueren al final De la primera mitad Y algunos van a ser Van a morir Durante las plagas ¿Verdad? Sellos y trompetas Allí consumaré en ellos Mi enojo Los sellos Son lo que tiene cerrado O sellado El libro de la vida El pergamino Donde están los nombres De los escogidos Hasta que el cordero Abra los siete Se ven los nombres Por ende su ira Se consuma Durante los siete Sellos ¿Si me explico? Y me refiero Se consuma con los creyentes Ya después se va a consumar Con las naciones En las plagas postreras Así consumaré en ellos Mi enojo Sabréis que yo soy Ahué Cuando sus muertos Estén en medio De sus ídolos Alrededor de sus altares Sobre todo Collado alto En todas las cumbres De los montes Debajo de todo Árbol frondoso Y debajo de toda Encina espesa Lugares donde ofrecieron Incienso A todos sus ídolos Ellos se inclinaban Ante los árboles Ellos adoraban A Ashera La diosa La reina del cielo A través de un árbol Igual otros adoraban A Nimrod a través De un árbol Que consideraban Que lo mantenía verde Durante el periodo De lo que hoy en día Se conoce como Navidad Por eso el árbol de Navidad Por eso se incan Ante el árbol Claro Hoy en día No saben lo que hacen Pero es el incarse Ante el árbol Para agarrar regalos Era Antes lo que hacían Para adorar a ese dios Entonces Hoy en día Adoran a esa misma diosa O dios Dependiendo de Con que lo queramos conectar Y no se dan cuenta En la Navidad Entonces En todas las cumbres De los montes Debajo de todo Árbol frondoso Debajo de toda Encina espesa Lugares donde ofrecieron Incienso a todos Sus ídolos Incienso Es oración Y las obras De los justos Entonces Las obras que ofrecieron A sus dioses Y las oraciones Que enviaban A nombres falsos Por ejemplo Extenderé mi mano Contra ellos Mi mano El último Vean como le dijo A Ezequiel Ey Haga así Entonces ahora le está diciendo Yo extenderé mi mano Contra ellos Y donde quiera que habiten Dejaré la tierra Más asolada Y devastada Que el desierto Hacia Diblat Y conocerán Que yo soy Yahweh Entonces Por los lugares En los que hemos estado Donde se nos enseñó mentira Y aún donde practicamos La mentira Yahweh se va a encargar De que queden Completamente destruidos Aún más Que como quedó El desierto Hacia Diblat Aquí ponen Diblat Otra traducción Riblah Segunda de Reyes 25.6 Dice aquí El 6 Del 25 Segunda de Reyes Dice Preso pues El rey Lo llevaron a Riblah Ante el rey de Babilonia Y dictaron sentencia Contra él Cuando se los llevaron Cautivos Babilonia Que era lo que estaba Aquí Profetizando Ezequiel Para ese momento Estamos